La siguiente de las misiones como pueden ver lo que nos dice es que necesitamos desenterrar el unir tablaturas terroríficas en una misma partida En esta ocasión como puedes ver la ubicación sería el morada bacabra así que vamos con las ubicaciones para que pues bueno podamos completar este desafío En esta ocasión como puedes ver cuando venimos aquí prácticamente nos lo marca directamente en lo que serían estas zonas Entonces únicamente lo golpeamos y como puedes ver lo recogemos y ya con esto ya tendríamos uno de cuatro Vamos con el siguiente que como puedes ver este se encuentra bastante cerca de lo que sería pues la camioneta para poder revivir a un compañero Entonces aquí llevaríamos dos en esta ocasión como te puedes dar cuenta en la zona de los maizales tenemos un total de dos Así que vamos con el siguiente que por lo que veo se encuentra justamente en la parte de ahí abajo Lo único que sí ten bastante cuidado ya que va a haber bastantes jugadores tratando de completar este desafío Y esto puede hacer que se complique un poco entonces como puedes ver aquí tendríamos otro más Entonces ya únicamente nos quedaría uno el cual como puedes ver se encuentra justamente en la parte de allá de lo que sería morada macabra Entonces pues ya con este ya deberíamos de poder completar este desafío Entonces ahorita te muestro exactamente la ubicación dentro del mapa y pues básicamente con esto ya serían todas las ubicaciones En esta ocasión un recuento rápido sería uno lo encuentras aquí, otro lo encuentras en esta parte de por aquí, otro lo encuentras por aquí Y otro más o menos lo encuentras alrededor de esta zona y bueno ya con estos cuatro tendrías suficiente para poder completar este desafío ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.